No te pierdas este próximo domingo 4 de febrero, nuestra cobertura especial rumbo a las urnas 2024, donde se elegirán presidente, vicepresidente y diputados. Estaremos totalmente en transmisión en vivo, cubriendo los municipios de Aguilares, El Paisnal y Guazapa, de todo lo que pueda acontecer. Sintonizanos desde las 6 de la mañana hasta el cierre de las urnas. Somos Sucesos del Norte y Grupo Megavisión.